¡Aplausos! Con los caminos del sur Hay los ojos y estrellas Cielas llaves y doncellas Vacunándose el azul Aguares en las marañas Y pájaros sobre el río Es un medio desafío La sierra con una montaña Apalecen los corrales Una ilusión campesina Es un medio desafío Y alegría a los manantales ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!